parecía impensable pero hoy celebraremos la navidad del 2020 un año en el que hemos estado distante de los nuestros en el que la manera de protegernos ha sido paradójicamente a través de la distancia un año en el que cambiamos el valor que le dábamos a las cosas nos detuvimos y dejamos de ver hacia el futuro por fin cerramos los ojos y los abrimos de nuevo para ver a las personas que estaban a nuestro alrededor ver qué era lo que nos enriquecía todos los días y cuál era la cotidianidad que hasta el día de hoy nos había mantenido vivos nos dimos cuenta de que nuestro equipo de trabajo podía ser igual de eficiente trabajando desde casa que ustedes más que nuestros asociados son nuestra familia e hicieron todo su esfuerzo para cumplir sus compromisos con nosotros ustedes nos sostuvieron creyeron en nuestra cooperativa cogranada y en cada una de las unidades de negocio del grupo cogranada gracias a ustedes logramos mantener este sueño en medio de las dificultades gracias asociados por su confianza por su esfuerzo gracias por creer que era posible salir adelante gracias porque aún en los momentos más difíciles ahí han estado ustedes comprobamos que la solidaridad es el camino y que para estar cerca de alguien sólo se necesita la voluntad esta navidad es diferente porque prevalece en nuestra salud así que aprendimos a abrazarnos besarnos estar en contacto o apretar las manos de una nueva manera desde la virtualidad sin importar los kilómetros de distancia el tiempo en el que habitemos o la dimensión en la que nos encontremos siempre siempre nuestros corazones permanecen unidos a los corazones de las personas que amamos por eso hoy queremos que ésta sea tu mejor navidad que ésta sea tu mejor navidad granada quiere que ésta sea tu mejor navidad con granada 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 Gracias por ver el video